Bueno que pasa gente, hoy les traigo los mejores juegos de motos, con gráficos ultra realistas, que parecen de consola, comenzamos. Número 3, Clan Race, es un juego de motos en 2D, con buenos controles, y podemos competir con otros men's, podemos personalizar nuestro piloto con diferentes skins del Minecraft, aunque los gráficos están feos para mi, es buen juego. Número 2, Gravity Moto Trials, es un juego con buenos gráficos, controles aceptables, tenemos que pasar niveles y conseguir estrellas, en diferentes obstáculos y mapas, las estrellas se usan para mejorar la moto, y también podemos comprar skins con dinero real, aunque algunos niveles están un poco difíciles, como este que no podía pasar de esa piedra mamona, pero por fin pude pasar, recomendado. Descríbete al canal y activa su 해� Hola, chicos, vi mostramos серOR coldras, Gracias por ver el video. Bueno aquí acaba el video, como siempre, soy Master CS, y hasta la próxima.